Bueno pues venimos llegando a Cochintla Jajaja Che que se tome esta enviando y un chico de tráfico Venimos de Papantla Fuimos a... a conocer el Tajín Estabas a conocerlo porque no entramos Si, no entramos porque estaba cerrado Este cabrón me dijo que estaba abierto y por pedo Jajaja ¡Estoy enviando! Jajaja Este güey se esta haciendo del 1 Y pues este... Como pueden ver Hay una fila delante ¿Tiznada? ¡Usa! ¡Usa! Hay alguien que dice que existe el karma Entonces yo creo que este güey haber hecho alga ¡Alga! ¡Alga! ¡Alga lobosa! Pero bueno, ya me lo llegamos Ya para que este güey desahogue todo a sus... Déjame aquí güey La presa se inventó Yo le digo, no, bájate Bájate, ahí me orillo Y sí, de hola, vamos Pero no, no quiere la chiquita ¡Alga a mi bien chico de carro! ¡ Naomi no! No, no jajaja ¡Usa! ¡Ja! ¡A la larga v Richmond! Es об الش two No puedo decir que hay quellen ¡No!